Los informantes de Marino Guzmán. Hey, señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a este programa Los Informantes. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, en estos días se está hablando mucho sobre la posición firme del presidente de la República con la producción nacional frente al derecasta y lo que se firmó allí. Ahora pertenece específicamente al arroz, ¿verdad? Un producto de consumo tradicional en la República Dominicana, tan importante como que el que en la República Dominicana el que no ha comido arroz en el día no ha comido. Yo hoy al mediodía comí plátano, comí yuca, carne, pero eso es lo que he comido. ¿Por qué? Porque no ha comido arroz. Y entonces, oye la importancia que tiene el arroz, la percepción. Entonces, ¿qué pasa? Después de que se firmó el derecasta, son muchos los políticos en la oposición regularmente. oposición ahora, ¿verdad? Y que estaban en el gobierno después y antes y después y el mismo barajeo que se tiene con las cosas para engatusar a uno. Para que uno no se dé cuenta lo que ellos hacen, ¿verdad? Ya sea por miedo, por debilidad, por cobardía o por complicidad en negocios, que ellos ganan dinero, ¿verdad? Y hunden a la sociedad dominicana sin importarle nada, sin ningún miramiento. Y entonces, no podemos decir que no había buenas intenciones cuando se firmó el derecasta y que era bueno para el país y que conectaba el país con otras áreas comerciales, empresariales, internacionales, ¿verdad? En áreas culturales, porque ese derecasta es casi otra constitución de república. Todo lo que encierra eso ahí es muy amplio, va mucho más allá de lo que nosotros vemos. Eso traspasa el arroz. El derecasta, que además se agrega a la República Dominicana, porque la República Dominicana quiere estar ahí, ¿verdad? En ese negocio entre estos cinco países. ¿Verdad? Muy bueno, ¿verdad? Y era supuestamente para proteger la producción nacional. ¿Qué pasa? Que los que firmaron eso y los que estudiaron eso no tenían la capacidad, ¿verdad? El conocimiento para darle alcance a todo lo que ahí se encierra. Todos esos punticos difíciles que solo los abogados los conocen, que les llaman eso como candaditos o puntos importantes, ¿verdad? Trucos de derecho, ¿verdad? No tenían el conocimiento. Parece que no les dieron oportunidad a gente con mayor amplitud cerebral que es otro por asunto de celos en las posiciones. Pero todo el mundo criticaba lo que se firmó del derecasta. Entonces, no es nada más el arroz, ¿eh? Las bichuelas, los plátanos, de la producción. Acabaron con la producción nacional a través del derecasta. Y todo el mundo advertía, digo, le van a dar un palo, ¿verdad? Muy fuerte ya en este año, ¿verdad? Cuando ya se cumple. Porque también hubo cláusulas que no entraban de inmediato, sino que uno entraban dentro de un año, otro dentro de dos años, otro dentro de tres años. Es que era lo que estaba acordado ahí en el derecasta con los Estados Unidos y Centroamérica. Entonces, ahí viene ahora el problema. El presidente Luis Abinader sabe lo que ahí se hizo. El descabezamiento de los gobiernos pasados. Y estamos hablando de recientes, 50 años para acá. ¿Verdad? Para que todo el mundo, para que no me metan a mí ya en la historia del país. Todo el mundo sabe y protestaba y se advertía. Miren lo que viene es feo. Cuando esto entre, va a acabar con la producción del arroz. Va a acabar con el granero del sur. Va a acabar con los rubros, los artículos agrícolas del Cibao. Todo el mundo, la manufactura dominicana, todo. ¿Verdad? Se encierra ahí con este intercambio. Ah, no, pero son los Estados Unidos. Y como nosotros lo que somos, el chupamedia, limpia saco. No sabiendo que cuando los Estados Unidos o cualquier otro país vienen una negociación, vienen buscando ganancias para sus países. Y ellos no entienden lo que nosotros entendemos. Que nosotros vemos que Estados Unidos es lo más grande. No, en asuntos de acuerdo somos la misma cosa. Por eso usted ve, es que el conocimiento, señores, estudiar es bueno. No es que usted coja una posición como hacen aquí y después le paga a ciertos, a cierta gente para que los encumbre, ¿eh? Con escritos muy bonitos. Dice, no, hay que estudiar. Y, Maestro, después que ya usted tiene la posición, prepárese para ello. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente haitiano tiene el mismo respeto, se le rinden los mismos honores que al primer ministro inglés, ¿verdad? Que a Vladimir Putin. Porque es lo mismo. La constitución no dice, este es bueno, este es mejor. No, no, no. Llegó un presidente de la república en visita oficial. Se le rinden todos los honores. Igual, entonces, cuando los Estados Unidos vienen, lo de aquí, como son pirmeos cerebrales, lo ven como un monstruo y con un viedo y una cosa. Y firmaron ese DNK hasta en contra del interés nacional. Porque ahora tenemos el problema. Es igual que cuando hablábamos el otro día del proyecto que se mete a las cámaras legislativas sobre la migración. Ahí vienen los políticos mismos descabezados de hacer escándalos. Pero ustedes fueron los que firmaron eso. Ustedes fueron los que llegaron a esos acuerdos. Me van a llantar ahora. ¿Creen entonces que yo no he avanzado? ¿Que todavía nosotros estamos en pañales? No, lo hemos vivido y lo hemos aprendido por la preeminencia que la necesidad otorga. Lo hemos aprendido porque ha habido tanta desesperación y tanto castillo que hemos sufrido, que hemos tenido que aprender a caminar y a darnos cuenta por nosotros mismos qué es lo que pasa. Porque si seguimos contando con ese pseudo liderazgo político, económico y social, pues ya nos llevó mágaro. Ahí está entonces el asunto. Vamos a enfrentar esto. Igual que como dije que los que no fueron a la reunión llamada por el presidente son enemigos públicos. Debe ser declarado enemigos públicos. Porque ahí se iba a hablar sobre la soberanía nacional. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer con Haití? ¿Qué vamos a hacer con este problema que tenemos? Que ustedes mismos firmaron con las Naciones Unidas y los derechos humanos. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, acusan a los presidentes para seguir en lo mismo. Pues cuando si gana otro de ellos, va a seguir en lo mismo y el país va a atrasarse. Cualquiera que yo sea 50 años para atrás. Entonces, eso es lo que ellos quieren. Ellos no tienen nada que aportar. Nada que aportar. Ahora, hagamos algo por el país. Busquémosle una salida. Que usted sabe que se puede. Porque aunque nosotros firmemos acuerdos, si son de lesa humanidad, si afecta el interés nacional, y es reconocido por aquellos escenarios internacionales, por la Haya o quien sea, cualquier juzgado que tenga que ver con el asunto, donde se pueda dilucidar el tema, nos va a dar la razón por el daño que nos produce, por ejemplo, la firma que un descabezado tuvo en ese momento, sin advertir el daño que le hacía al país, a la economía del país. Pero eso se ha dicho muchas veces. Ahora, no, no. El presidente ha sido valiente. Y fíjate que él no lo ha hecho de manera abierta, con toda desgracia y con todos los desaciertos que tiene ese Dere Casta para nosotros. Porque no se estudió bien. No que el Dere Casta no es que sea malo. No. Lo que son malos son los cerebros nuestros. La brutalidad, las estupideces de pseudopolíticos que nos venden, que ellos son una lumbrera. Y son nada. Tienen menor capacidad que cualquiera de un ciudadano. Desde nosotros. Y claro, a nosotros, a esa gente no nos lo dejan pasar, porque ellos lo tienen agarrado. Ellos saben que si entra alguien con gran capacidad, ellos no vuelven. Como en el caso ahora. Entró ahora este gobierno. Tienen muchos jóvenes. Ellos no van a volver. Pero todavía hay gente que comieron bien con ellos, que todavía le hacen campaña. Ayuden al país. Como ustedes lo metieron en ese bound, por cualquier situación, como lo metieron, ayúdenos ahora. No traten de boicotear lo que está haciendo el presidente con el arroz. Porque ahí pueden meter, además del arroz, varios productos que no debieron entrar en las condiciones que entraron en ese tratado. En ese acuerdo de libre comercio. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en el nivel de la producción de los Estados Unidos. Porque en ese tratado, lo único que va a hacer Estados Unidos es venderlo a nosotros. Y nosotros no le vamos a vender nada. No podemos venderle nada. Al contrario. Tenemos que seguir botando los aguacates. ¿Ustedes saben por qué la gente pierde? ¿Por qué los campesinos pierden la siembra? Por esos mismos gobiernos que hemos tenido, que firmaron eso, el aguacate es un producto. Que hasta las semillas la procesan y producen cosas valiosísimas. Sin embargo, aquí se pierde. Porque el gobierno americano firmó un acuerdo, entonces es bruto, firmó un acuerdo que no puede exportar nada, ni siquiera vendérselo a alguien. No puede vendérselo a Europa, no puede vendérselo a nadie, a Asia, a África, a nadie. Y que tontas con la hambruna que hay en todos esos continentes. Nosotros no podemos venderlo. Los mangos se pierden. En vez de sacarle dinero y en vez de hacer progresar a los productores de mango, que sea gente rica, que dé trabajo. No. Los descabezados líderes que hemos tenido han hecho que nosotros tengamos que echarlo al zafacón. Lo sembremos. Toda esa comida. Y recuerden que el que bota la comida, Dios les castiga. Ustedes han oído eso mucho. ¿Verdad? Entonces, por favor, ayudemos a este país. Seguimos con los informantes. ¡Gracias por ver el video! Los informantes de Marino Guzmán.